¡Suscríbete al canal! Dígame, ¿es una oportunidad para también hacer negocio en el extranjero? Quizá, ¿no? Quizá, pero como vacaciones, maravilloso, ¿no? Me parece fenomenal que sea esa facilidad de todos los peruanos para que tengan nuevas oportunidades en ese continente. Pero ponga mucha atención, si bien ya no será necesario contar con la denominada visa Schengen, todos los interesados en viajar deberán de cumplir con algunos requisitos, caso contrario, podrían ser devueltos a su país de origen. Una parte de su pasaporte cuente con el pasaje de ida y vuelta, el alojamiento asegurado, una bolsa de viajes o la tarjeta de crédito, los fondos suficientes para sustentar la estadía, el tiempo que quieran permanecer en el país de destino. Y, evidentemente, todo viajero hoy en día requiere de un seguro. Los colombianos desde hace algunas semanas ya pueden visitar el viejo continente. Sin embargo, algunos de ellos no fueron aceptados en la Unión Europea. Durante los primeros 40 días, a partir del inicio de esta exoneración de visa, viajaron a colombianos, ciudadanos colombianos viajaron en el número de 42.200. De estos 42.200, 33 fueron rechazados en el punto de entrada. Lo cual, estadísticamente, es mínimo, porque no llega ni al 0.01%, pero, valgan verdad eso, son 33 personas que han invertido su dinero, su tiempo, sus esperanzas, y han tenido que regresar, probablemente porque no reunían las condiciones que ellos pensaban que tenían para poder ingresar al espacio Schengen. Llegar a Europa es el sueño de muchos, principalmente para los grandes, pequeños y microempresarios, quienes serían los más beneficiados con la firma de este convenio. El tema de exportación es básico, el face to face, el negociar cara a cara. Si yo te voy a vender algo y tú, que eres un español, un italiano, o uno de los más de 26 países que están en la Comunidad Europea, quieren pagarme por adelantado por los productos, tienen que, por lo menos, conocerme. Es un paso más de varios pasos que el Estado peruano está haciendo justamente para promover el tema de que haya mayor comercio exterior, importación-exportación, pero específicamente en un sector, la microempresa. La firma del convenio será este lunes 14 de marzo. Gracias por ver el video.